Pido valentía al señor Núñez, porque aquí la señora Guarinos cuando se ha sentado ha llamado cobarde al presidente de Castilla-La Mancha. Ha llamado cobarde a quien se ha pronunciado sobre los indultos en este país, quien se pronuncia con claridad ante la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. Y sin embargo no ha llamado cobarde a su compañero, líder del Partido Popular, que esconde la cabeza como las avestruces cuando se habla de trasvase y tiene que hacerlo delante de su jefe casado. O que esconde la cabeza como todos ellos esconden la cabeza, como las avestruces, cuando se trata de pronunciarse sobre las actitudes, actuaciones y por las que se va a sentar en el banquillo de la Audiencia Nacional la señora Cospedal, expresidenta de Castilla-La Mancha. Las reyertas políticas nacionales tienen sus efectos también en Castilla-La Mancha, donde el Grupo Parlamentario Socialista asegura que no elude ningún debate, aunque sea el de los posibles indultos a los políticos presos por el proceso de Cataluña. Aunque es cierto que el Grupo Parlamentario Socialista se ha pedido un informe al letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha. La posición se ha marcado claramente por parte del presidente Emiliano García Pagé. Lo que decimos es que creemos, entendemos, que las Cortes de Castilla-La Mancha no pueden ser manoseadas con asuntos en los que la autonomía no tiene competencias. Lo que entendemos es que las Cortes de Castilla-La Mancha no se pueden convertir en el Congreso de los Diputados bis porque el Partido Popular quiere y cuando el Partido Popular quiere. Esa es la verdad. Pero vamos, con independencia del informe del letrado, insisto, el Grupo Parlamentario Socialista no tiene ningún inconveniente en hablar sobre los indultos. Porque además nuestra posición ha quedado fijada claramente y lo decía al principio, no le vamos a dar al Partido Popular la excusa para hacer política de este asunto tan grave como es el de los indultos. La portavoz socialista asegura que su grupo no quiere dar excusas al Partido Popular para hacer política con el asunto de los indultos, porque la opinión del presidente García Pagé sobre esos indultos es sobradamente conocida. Le pregunto al Partido Popular, ¿quién dice que el presidente de Castilla-La Mancha, que el presidente Emiliano García Pagé no quiere hablar de esto en estas Cortes? ¿Quién dice eso? Cuando toda España conoce la opinión del presidente Emiliano García Pagé. ¿Quién dice que no quiere venir a las Cortes de Castilla-La Mancha a decir lo que ya ha dicho muy claramente y que no solamente en Castilla-La Mancha conocemos, sino en toda España? Se conoce la opinión del presidente Emiliano García Pagé. Por el contrario, la diputada de Alcázar de San Juan afirma que si se puede hablar de indultos no hay razón para que no se pueda hablar y debatir sobre otras cuestiones de actualidad, como la imputación de la expresidenta y su marido. Pues ¿por qué no vamos a hablar en este caso de estos hechos por los que se investiga a la expresidenta de Castilla-La Mancha? También habrá que debatir, por tanto, en estas Cortes sobre estos asuntos de Cospedal. Habrá que, podemos proponer incluso una comisión de investigación en estas Cortes, porque sí le atañe a Castilla-La Mancha saber qué pasó en la época en que Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y cómo nos ha afectado, cómo nos afecta. Eso sí que es de interés para esta región. ¡Gracias! ¡Gracias!